... Tiene la palabra el diputado Carlos Castañeto. Gracias, Presidente. Bueno, estamos acá debatiendo esta prórroga de la emergencia alimentaria hasta el año 2022. Esta emergencia que surge en el año 2002 a través de un decreto 108 y surge, ustedes se acuerdan del operativo rescate de Tucumán, que las políticas económicas de ese momento no habían llevado a que una provincia como Tucumán tuviese el índice de nutrición más grande de la Argentina y cuando uno recorría las casas, lamentablemente la familia trataba de esconder al desnutrido porque le daba vergüenza. Yo creo que volver a tratar una ley después de tantos años que cuando se prorroga desde el 2003 la emergencia alimentaria, la emergencia social, la emergencia en salud y en educación, me parece que hubiese sido una decisión política incrementar las partidas presupuestarias del Ministerio de Desarrollo Social y Salud. Porque el programa 26 existe, nosotros aprobamos un presupuesto donde le conferimos al jefe de gabinete la distribución en la decisión administrativa 1 de los recursos y gastos del presupuesto nacional y también le damos la potestad al jefe de gabinete de readecuar las partidas presupuestarias en función de las necesidades de cada uno de los ministerios. Por eso digo que llegamos acá por un montón de cosas que el gobierno no quiere tomar la decisión. Porque este proyecto de ley surge por esto, porque el gobierno no quiere tomar la decisión de ver una realidad que hoy en la Argentina está pasando con respecto al incremento de los comedores comunitarios y la baja costo que le están dando en cada ración de alimentos en el servicio alimentario escolar. El programa 26 del Ministerio de Desarrollo Social tiene 3 actividades. Una es fortalecimiento a comunidades comunitarios a través de entrega de víveres frescos. La otra es la emergencia en sí sobre catástrofes. Y ustedes saben muy bien que todos los años hay catástrofes en la Argentina y en el mundo. Y podemos remontarnos a la situación crítica que vivió Santa Fe en el 2003, en el 2006, con más de 100.000 evacuados. También en la ciudad de La Plata, en el 2013. Y eso es el programa 26. Y además es el convenio con todas las provincias para el servicio alimentario escolar. Lo que hemos visto este año, que la ecuación de los convenios con las provincias, se le pone mucho más plata a las provincias que al gobierno nacional. Entonces la prestación del servicio alimentario escolar, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es deficitaria. Porque la provincia no pone los recursos que tiene que poner. y también no está teniendo en cuenta la provincia de Buenos Aires, la matrícula que tiene, porque la Nación tiene que transferirle en cantidad de matrículas que tiene y la cantidad de chicos que comen en los comedores escolares. Acá quiero hacer una acotación. Primero, este proyecto llegó en un consenso. Pero tendríamos que ver también que coman todas las personas que están en matrícula y que están bajo la línea de pobreza e indigencia, sin importar la edad, siempre y cuando estén matriculados en un colegio primario o secundario. Ahora bien, Presidente, nosotros consideramos que, y lo habíamos instalado en distintas provincias, la importancia de la tarjeta alimentaria. Porque la tarjeta alimentaria, los dos ejes de las políticas sociales es comer en casa y el trabajo. Y la tarjeta alimentaria hace que uno pueda comprar los alimentos donde quiera y poner dentro de la tarjeta alimentaria, como estaba establecido, los productos de las canastas básicas y no que esos productos se puedan canjear por otro bien. Con esa naturaleza, uno hace que se cierren en los comedores comunitarios y pasen a ser centros culturales y uno vuelva a comer en su casa con su familia, que ese es el eje de las políticas sociales. Porque cuando uno come en un comedor, y yo acepto y la verdad quiero agradecer a todas las personas que abren su casa hoy para darle de comer a los demás desprotegidos, pero lo más importante es comer en la familia, escuchar a su padre, escuchar a su madre, ver qué problemática tiene su hijo y a su vez extraer con el trabajo digno el pan de cada día. Por eso vuelvo a insistir que los dos ejes son la familia, comer en casa y el trabajo. Ahora, ¿qué nos llevan a nosotros las políticas económicas que nos llevó este gobierno? A un problema que quizás hoy no se ve o se palpa hoy, pero tiene consecuencias futuras, que es la discapacidad. Nosotros en el 2005 hicimos la primera encuesta nacional de discapacidad y nos dio el 8% y decíamos que eso estaba mal. Estaba mal por la crisis que habíamos sufrido económica. En el 2008 volvimos a hacer una nueva encuesta y nos dio el 13%. ¿Por qué? Porque nosotros detectábamos la discapacidad cuando el chico se escolarizaba. Sí se escolarizaba. Entonces se instalaron dos programas, la Asignación Universal por Embarazo y también Primeros Años, que es un programa que interactúa entre todos los ministerios para tener un contralor sobre los chicos recién nacidos. Por eso digo que hoy es importante este proyecto de ley y agradezco al oficialismo que nos acompañe en este debate para que pueda tener la media sanción pero a su vez queremos aclarar que este proyecto de ley no es tirado al azar. Porque el otro día me preguntaban en un medio ¿ustedes le dan presupuesto para que haga lo que quiera al ministerio? No. Porque primero lo que decimos que cuando venga el jefe de gabinete trimestralmente al Congreso tenga que exponer la evolución del presupuesto y cómo se ejecuta. Y en otro artículo ponemos que la Sindicatura General de la Nación audite concomitantemente cómo se ejecuta el programa alimentario. Me parece que son dos premisas importantes. Y el otro problema que nos decían o que nos preguntaban era cómo se atacaba en forma inmediata el tema. En forma inmediata ya lo dije al principio que era con una decisión administrativa incrementando los créditos. Pero como no se consiguió eso la otra forma es hay un decreto 687. El decreto 687 se utilizó para la emergencia y le da la potestad al Ministerio de Desarrollo Social y Salud a contratar en forma más en trámite abreviado con una participación previa de la CIGEN para que no tenga todos los trámites para compra de alimentos de lo que requiere el decreto de contratación del Estado. Por eso también nosotros lo incluimos en este proyecto de ley. Por eso, Presidente, para terminar quiero agradecer a los gremios a las organizaciones sociales a las iglesias a las organizaciones de distintas índoles a la cura de la asociación por los pobres que nos acompañaron que nos dieron fuerza y que volvamos a insistir. Ojalá que esta ley dentro de un par de años no se utilice y que digamos que tengamos una Argentina con trabajo, una Argentina que podamos comer en casa y solamente las políticas alimentarias se utilicen para catástrofe o emergencias. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias. 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 Gracias.